El apóstol del rap La chica sexy, la chica sexy Te viste a la moda pa' llamar la atención Subes tu foto sexy pa' crear provocación Te sientes la más sexy de todito tu salón No sabes que tu vida va cayendo en perversión Si muchos te dan like no es porque eres la belleza Sino porque les muestra más allá de tu cabeza Ese deseo humano no es amor del verdadero Te embarazan y te dejan, debes de pensar primero La chica que es bonita no requiere exhibiciones La belleza Dios la da y también las bendiciones Debes de cuidar tu cuerpo y no mostrarlo por las redes Vale más buscar de Dios que andar detrás de los placeres Muchas se equivocan porque muchos le comentan Te sientes una reina y también la cenicienta Pero solo quieren sexo y robarte tu inocencia Porque tu con esa foto ya le diste la licencia Subes una foto para que te den like Te sientes la princesa porque tienes mucho pan Sigue soñando que tu eres la chica sexy, la chica sexy Subes una foto para que te den like Te sientes la princesa porque tienes mucho pan Sigue soñando que tu eres la chica sexy, la chica sexy Ella se pone de trompita, saca su lengüita Se da una vueltecita con su pose más bonita La chica sexy secreta muchachita Y lo que quieren es su cuerpo llevarlo a la cajita A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta que le den muchos likes A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta que le den muchos likes A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta que le den muchos likes A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta que le den muchos likes Hoy nuestra sociedad vive en un libertinaje En donde no hay temor de Dios Jovencitas suben sus fotos provocativas Para llamar la atención de los demás Sin darse cuenta que están cayendo En un mundo de depravación Dale like a la vida espiritual Y busquemos de Dios Atentamente El apóstol del rap Que quede claro Al cien Seguimos Aconsejando a nuestra generación Bendiciones Muchas jovencitas se equivocan Creyendo que mostrando su cuerpo Serán aceptadas Por tener una buena apariencia Ante los hombres Pero la verdadera mujer Es la que se guarda para Dios Sabiendo que el hombre que te ame No te pedirá nada indecente Engañosa es la gracia Ivana la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Atentamente Amin el ministro Desde Amin Record Studio ¡Suscríbete al canal!